Y a uno por ahí lo que te sorprendió, yo dije, che, Belgrano pensando en mujeres en el ejército, o sea, era re loco. Antes, ¿cuándo? Hasta en los libros, desde que estudiabas en la secundaria, no hay mujeres en las mujeres. Bueno, mira, Osvaldo, en base a eso que están diciendo los chicos, me parece súper interesante, hay una frase del filósofo Benjamin que dice, la historia la escriben los que ganan, siempre. Y quiero saber tu opinión en este caso, de saber qué personajes no conocemos hoy en día, que estuvieron en la historia, y porque quizás fueron perdedores, no los conocemos. Sí. Por ejemplo, si San Martín no hubiera logrado lo que logró, no sé hasta qué punto lo hubiéramos conocido nosotros. Sí. Pasa que hay mucho, tu pregunta tiene que ver con un trabajo por ahí más de trasfondo, de digamos, hay especialistas que se dedican a justamente revisar constantemente la historia para encontrar ciertos datos y empezar como a visibilizar personajes que no estaban visibles. Digo, eso es lo que sucedió con las mujeres ahora. Quizás lo que vemos es que San Martín fue el exponente de la cruzada, por ejemplo, de los Andes, fue el más visible, pero hay muchos más por detrás que hicieron posible que San Martín sea o represente lo que representa para todos hoy. Sí, por ejemplo, ahora se está discutiendo la figura de Barcala, que era un oficial del ejército de los Andes y también era negro. Entonces hay toda una movida ahora para reivindicarlo. No sé si era mendocino, pero bueno, tuvo una actuación, digamos, destacada en Mendoza en la creación del ejército de los Andes en 1816 y 1817, y también se reivindica este lado de la negritud. Por ahí el ejemplo de lo que vos decías, el ejemplo más claro de esto de que los que pierden no pasan a la historia, en el caso argentino, de la figura más famosa yo creo que es Rosas. Rosas gobernó 20 años en la provincia de Buenos Aires, con dominio, hegemonía sobre el resto del país, y en buena medida la historia que se escribió en el siglo XIX, que es la que nos seteó a nosotros la conciencia histórica básica, es esa, se escribió en buena medida esa historia contra Rosas.